La Comisión Nacional de Comunicaciones firmó un convenio conjunto con varios organismos en donde se comprometía a entregar en donación equipos de radiodifusión, a instalarlos, a ponerlos en frecuencia, a buscar la frecuencia en el espectro radioeléctrico y poner en funcionamiento todo lo que son radios en pueblos originarios. Lo importante para nosotros es poder expresarnos, poder visibilizarnos como pueblos indígenas, con nuestras cosas, con nuestras costumbres, nuestra cultura, también nuestras problemáticas que tenemos. Entonces esa es la importancia que para nosotros tener un medio, contar con un medio de comunicación propio porque sabemos que no es fácil acceder a los medios de comunicación o a otros medios de comunicación por diferentes motivos, lineamientos políticos, los medios por ahí responden a sectores que por ahí no están tan de acuerdo con la causa de los pueblos originarios. La gente que va a trabajar en este medio de comunicación pertenecen a las comunidades aborígenes de acá de la jurisdicción, son comunicadores designados por las comunidades para poder ejercer este rol. Nuestro trabajo básicamente es enmarcar dentro de la ley a todos los proyectos comunicacionales que tengan que ver con la comunicación audiovisual de los pueblos originarios, que se presentan al organismo o a través del INAI. Estamos trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el Encuentro de Comunicadores de Pueblos Originarios, con el Consejo Federal de Comunicación, con la CNC. Hoy se entregaron tres autorizaciones a tres comunidades. Una es la radio que está instalada en Iruya, que pertenece a la comunidad Las Capillas, del pueblo Coya. Otra radio es la radio de la comunidad de Los Chorrillos, del pueblo Cloya, que será instalada en la localidad de Volcán, en Jujuy. Y otra es la radio de la comunidad Queta, que está siendo instalada en Abrapampa, que es también del pueblo Coya. Nos hemos encontrado con gente que viene trabajando hace mucho tiempo en lo que es el rescate de lo que nosotros dimos en llamar las hilachitas, de una identidad que hay que ir reconstruyendo con lo que viene del pasado, con lo que es también el presente, y realmente se dio un trabajo conjunto muy importante, donde vimos que aprendimos todos. Es una comunicación que tiene una marca de identidad propia, pero a la vez lo que nosotros vinimos también a rescatar en conjunto es que la propia comunicación, como nosotros la vinimos trabajando, como vínculo entre el que tiene algo para decir y el que escucha, es un tipo de comunicación que ayuda a construir también esa identidad. Entonces decimos comunicación con identidad y comunicación para la identidad. Este es el cimiento de una construcción de comunicación con identidad para la comunidad, para la identidad. Yo creo que estos son los primeros pasos y que esperamos que los vamos a ir construyendo en base a todos los pueblos originarios que sentimos y creemos la necesidad de comunicarnos. Yo creo que esto es el principio de un proyecto a nivel nacional de que los pueblos originarios puedan responder de por sí la formación, la capacitación y el sentimiento hacia lo que es la identidad cultural de los pueblos originarios, sin olvidar y esmerecer la cosmovisión andina, la sabiduría de nuestros ancestros y la cual tenemos que transmitir a nuestros jóvenes líderes, a nuestros jóvenes comunicadores. Para nosotros, bueno, este trabajo de haber logrado el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en la ley de medio es un paso sin duda más que importante que ha marcado presidente a nivel continental en diferentes normativas de comunicación que se han ido modificando a partir de la sanción en el 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El aporte que realizaron los pueblos originarios a esa ley ha servido hoy de pantalla para el resto de los hermanos del continente, lo cual nos pone muy contentos. A partir de hoy hay un antes y un después en la comunicación de Argentina. Hoy se materializa esa propuesta que nosotros realizamos en la modificación de la ley de medios.